Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la cuarta semana de cuaresma desde Televida Canal 41 Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación Es una fiesta conjunta del Señor y de la Virgen La escena de Nazaret El diálogo entre la Virgen María y el Arcángel San Gabriel es uno de los episodios más bonitos del texto evangélico y sobre todo es el principio de nuestra redención Celebramos jubilosamente aún con espíritu cuaresmal esta gran fiesta de Jesús y de María Pero con la alegría, con la alegría, que la alegría no falte y los deseos de agasajar a Jesús y a María Dispongámonos a celebrar e imitar la actitud de María Estar dispuesto a ser siempre la voluntad de Dios Cantemos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Señor al entrar en el mundo dice He aquí que vengo para hacer tu voluntad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Y con su espíritu Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días Buenos días ¿Cómo se sienten? En el Espíritu del Señor Amado por María y de aérea el concierto Estamos aquí en esta mañana, aún en el espíritu de cuaresma Como lo hemos escuchado en la munición ambiental Hoy la iglesia nos ofrece esta oportunidad de celebrar La solemnidad de la renunciación del Señor Esa gran fiesta que nos recuerda esa familia de Nazaret Esa familia de María, de José y del niño Jesús La enunciación nos recuerda ese misterio sagrado de la encarnación de Dios El Dios que se hace hombre y quiere caminar con nosotros El Dios que se hace hombre y quiere estar en nuestro camino como sus hijos y hijas Pero antes de empezar esos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad 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 Gloria al Señor Que reina En el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Padre, te alabamos, Padre, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos. Tú eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Oh Espíritu divino, santificador, atiende nuestra oración y llévanos hasta Dios. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Oh Dios que has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor Dios y hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, el que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo, Él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías nos muestra cómo ya desde muchos años antes del anuncio de Nazaret, estaba en los planes de Dios enviar a su Hijo, nacido de mujer, para salvar a la humanidad. Al Emmanuel, al Dios con nosotros. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En aquel tiempo, el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz a un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Y la amamos, Señor. Al salmo responsorial, responderemos cantando. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura tomada del libro de los hebreos evoca al estribillo del salmo que acabamos de escuchar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El sacrificio agradable a Dios es entregarnos y darnos a los demás, incluso hasta nuestra propia vida. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh, Dios mío, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niégalo primero, pero afirmas lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, nos relata el anuncio del ángel Gabriel a María. Ella, como modelo de obediencia y una mujer de fe, nos enseña a no temer ante el llamado de Dios, que el Dios no hace. Alegrémonos con el Señor también, que está con nosotros. Y como María, digamos, hagas en mí según tu palabra. Puesto de pies y después del canto, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. ¡No! Mi alegría está en vivir, 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 la palabra del Señor. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. Así, la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Buenos días. Estamos en el cuarto domingo, en cuarto o cuarta semana, perdón, de cuaresma, pero al mismo tiempo la iglesia nos ofrece ese espacio hermoso de celebrar esa solemnidad de la anunciación del Señor. Es por eso que es una alegría tan grande para nosotros. Es para mí un motivo de gran alegría presidir esa celebración eucarística, en esa gran celebración, esa solemnidad de la anunciación del Señor. Nueve meses después de la Navidad, la Santa Iglesia nos ofrece ese espacio para celebrar con gran oportunidad esta fiesta, la encarnación del Hijo de Dios. Esa fiesta nos lleva a Cristo, el Hijo único de Dios, el Verbo encarnado, Emanuel, Dios con nosotros. Es por él que todo fue creado, Emanuel, que es Dios con nosotros. Pero no podemos hablar de la anunciación sin hacer referencia a la Madre de Dios, María Santísima. Es por eso que por ella, por su sí inmenso, el Señor nació de María Santísima. El misterio de la encarnación no se recuerda un Dios tan hermoso, un Dios amoroso y cercano. La encarnación no se recuerda al mismo tiempo el amor infinito de Dios, un amor inmenso, sin límites ni fronteras. Es por eso que en la primera lectura que está tomada el libro del profeta Isaías, decía el texto, la llegada de su Hijo amado por la salvación del mundo. Así decía el profeta, miren, la Virgen está encinta y da a luz un Hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, el Señor cuenta con cada uno de nosotros. El Señor cuenta contigo. El Señor te está llamando en esta mañana para ser parte de ese proyecto de salvación. El Señor quiere contar contigo para hacer camino a llevar su mensaje de salvación al mundo entero. Así decía el Salmo, aquí estoy, Señor. ¿Para hacer qué? Para hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios es cumplir sus mandamientos, anunciando su palabra y practicándola en nuestras vidas. En la segunda lectura, que está tomada de la Carta a los Hebreos, el texto afirmaba también, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hemos recibido una gracia por nuestro Dios, como Cristo que se ofreció en la cruz para darnos vida, como ofrenda perfecta, sin mancha. Él nos exhorta también a nosotros, los que han aceptado esa llamada, hacer ofrenda también, ofrenda también para nuestra vida. Sea ofrenda para tu familia, sea ofrenda para tu esposo o esposa, sea ofrenda para la iglesia, sea ofrenda para el mundo, para la sociedad. Y cuando se habla de la ofrenda, es un servicio, es la entrega, es la entrega a los demás, buscando el bien de los demás, proclamando ese evangelio sin límites, hasta los confines de la tierra. El Señor te invita en esa mañana a ser parte de ese proyecto, proclamando su palabra, proclamando ese evangelio, hasta los confines del mundo. Es por eso que María también aceptó sin condiciones hacer parte de ese proyecto. La ofrenda que tenemos que ofrecer al Señor es nuestro cuerpo, es nuestra vida misma, que debe ser ofrenda permanente para los demás. Y para terminar, el episodio del Evangelio de San Lucas es uno de los hermosos textos de la Biblia. Ahí se puede imaginar lo bonito, no solamente de la familia, pero también de los seres humanos que el Señor ha creado. Este texto nos puede recordar al mismo tiempo del hombre, de la mujer, las criaturas perfectas que Él había hecho. Es por eso que San Lucas nos ofrece ese episodio de la Anunciación, que es un texto muy hermoso, como decía, y nos ofrece tantas enseñanzas para nosotros. Pero no podemos hablar de la Anunciación, no podemos hablar solamente del Hijo, pero también de María, la Madre de Dios. La Iglesia tiene esa imagen de la Madre, la Madre, la Mujer, que representa la vida, que representa la encarnación de ese Dios que se hizo hombre. Y me llamó mucho la atención esa frase de María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué tan profundidad tiene esa frase? ¿Qué sabiduría tiene esa frase de la Virgen María? Dejarse guiar por la voluntad de Dios, sin condiciones, sin miedo. De esa frase podemos sacar ese valor tan cristiano, pero al mismo tiempo es un valor humano, la disponibilidad. Es un valor que no es solamente bíblico, pero también para nuestra vida diaria. ¿Cuántas personas allá afuera no pueden recibir el cuerpo de Cristo por falta de ministros? ¿Cuántos están en la cárcel y nunca han recibido la visita de uno? ¿Cuántos enfermos en los hospitales necesitan la visita, la sonrisa de los demás? ¿Por qué? A veces nosotros ponemos siempre nuestros planes antes de la voluntad de Dios, antes de la llamada de Dios. Siempre tenemos excusas. No puedo hacer eso, tengo tal cosa, no puedo ese día, no puedo tal día, pero aquí María nos muestra el camino, abandonándose en la voluntad de Dios para cumplir ese proyecto del Señor. Es por eso que el Señor, Dios debe ir primero, primero Dios y los demás después. Es la palabra de Dios que debe ir primero, porque es la palabra que nos ilumina. En esa frase podemos también ver el valor hermoso de la mujer que es la vida, ella da vida. Eso nos recuerda al mismo tiempo a que seamos hombres y mujeres de vida. Debemos proteger la vida, debemos dar vida como María. Podemos imaginar a tantos inocentes, tantos inocentes en el mundo que no podrían ver el sol por falta, por errores de algunas personas, pero ese ejemplo de María no se recuerda de esa tarea misionera, de dar vida, de dar vida a los demás, de proclamar el Evangelio. Que esa celebración nos ayude, sobre todo por la intercesión de la Virgen María, Madre Santísima, a que vayamos cultivando esos valores de vida, a que vayamos saliendo de nuestras zonas para proclamar el mensaje de Cristo al mundo entero, anunciando su Evangelio sin fronteras, el Señor en esta mañana te hace la llamada, el Señor en esta mañana quiere hacerte discípulo, el Señor en esta mañana quiere enviarte al mundo para proclamar las maravillas, ese Dios tan amoroso que es un Dios con tanto amor que nos llamó sin mirar nuestras culpas y pecados. Vamos a pedir la gracia de Dios en esta mañana, sobre todo su Espíritu Santo que nos ilumine a que no tengamos miedo, a que salgamos al anuncio de su palabra, sobre todo por la intercesión de la Virgen María. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a profesar nuestra fe, creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, de un solo Señor Jesucristo, y el único de Dios, nacido en el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros por los hombres y por nuestra salvación y bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo, se ganó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue expultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde el nuevo de la Palabra nos juntará a buscar vivos y muertos con el Espíritu Santo, la sangre y la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias! Hermanos y hermanas, recordamos en que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Presentamos nuestras humildes súplicas por mediación de Aquel que hizo su entrada en el mundo ofreciéndose como víctima de salvación. Por la Iglesia Santa de Dios, para que reciba en su corazón y en su mente la Palabra Divina, a ejemplo de María, la Virgen Creyente, portadora del Hijo del Eterno Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos a los que no ha sido aún anunciado el Evangelio, para que Dios les envíe mensajeros de su Palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los marginados y los que sufren por cualquier causa, para que reciban con esperanza el anuncio de la redención de sus penas en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, y dígnate escuchar nuestras peticiones. Que confiamos a la intercesión de aquella que hoy fue anunciada como Madre Virginal de tu Hijo Jesucristo, que vive reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio, para la glanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate a aceptar los dones de tu iglesia, para que se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad, pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu ingénito, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la Virgen escuchó con fe, del mensajero celeste, que iba a nacer entre los hombres, en favor de los hombres. Por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra, aquel que a quien llevo con amor, en sus purísimas entreñas. Para que se cumpliesen así verdaderamente, las promesas hechas a los hijos de Israel, y se manifiestará la esperanza de los pueblos, que debería realizarse de modo inefable. Por él, los coros de los ángeles, adoran tu gloria eternamente, gozoso en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios mío, bendito a 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 Dios mío modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la vejín madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro bispo francisco soya y sus obispos auxiliares al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende señor los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes oh cristo con él y en él a ti yo es padre omnipotente y la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Con los que estás en el cielo, líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, la paz en nuestros corazones La paz en cada familia, la paz en el mundo entero No tengas en cuenta Señor de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad Tú que vives serenas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes Y con tu espíritu, en el amor de Cristo, compartan un saludo de paz Música Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos y hermanas, ese es Jesús, el Hijo de Dios Ese es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digna de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno de tal modo a ti Señor, no permita jamás que me aparte de ti Amén Amén Acuérdate o Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a ti Implorando tu asistencia, reclamando tu socorro Hayas sido abandonado de ti O María, o María, o María Acuérdate o Virgen María Acuérdate o Virgen María Que eres madre del amor Y nos ama cuando amamos en el Señor Confiados en tu mano Confiados en tu mano hoy venimos ante ti Con un canto de alegría en el corazón O María, o María, o María O María, o María, o María O María, o María O María, o María Miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Oremos Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones Los sacramentos de la verdadera fe Para que cuantos confesamos al hijo concibido por la Virgen Dios y hombre verdadero Merezcamos llegar a la alegría eterna Por la fuerza de su resurrección salvadora Por eso, Cristo nuestro Señor, tu Hijo Él que vive contigo en la onda del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos Amén Agradecimiento al Padre de Berendo Leonardo Cabella Al diácono Rafael Martínez Al Ministerio de Música y a los lectores Y a ustedes, gracias por su sintonía Nos preparamos para la bendición final Ante la bendición final, quiero agradecer a la gran familia de Televida Por haber invitado a mí Celebrar esa Santa Eucaristía Muchísimas gracias a ustedes por ese trabajo de llevar a cabo La palabra de Dios No solamente aquí en el país, pero también en el mundo Y muchísimas gracias a todos ustedes Que nos están sintonizando por el mundo, por el país Y a todos que me han acompañado aquí Yo soy Padre Leonardo, como se ha dicho Cabella, misionero del Inmaculado Corazón de María Somos una congregación internacional Entonces estamos trabajando aquí en el país desde 1958 Y aquí en la capital trabajamos en Hato Nuevo, en Bayona El grupo que está conmigo viene de nuestra querida parroquia de Bayona Estamos trabajando en San Pedro de Macorís, en Consuelo Por el otro lado de San Francisco de Macorís Estamos en Castillo Y al sur estamos en Barahona, Los Bateyes Y también en el municipio de la provincia de Pedernal Por allá, en el municipio de Oviedo Entonces muchísimas gracias por esa invitación Y a cada uno de ustedes que ha estado aquí en esta mañana Que la Virgen María sigue intercediendo por cada uno de ustedes Por su familia, por sus trabajos Y también por nuestra vocación Estamos lanzando la llamada Por todas aquellas personas que quieren ingresar A nuestra vida Que quieren ser sacerdotes un día Estamos a la orden Para cualquier cosa se nos pueden acercar Entonces muchísimas gracias Vamos a pedir la bendición final Pero ante la bendición acudimos a María Santísima diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Con un corazón alegre Pueden ir en paz Vemos gracias a Dios María, Tú que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, Madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, Señora, nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto A tu antiguo caminar